La noche de junio en que Kiss decidió volver con toda la pintura en Detroit, coincidieron los medios, la mayoría de los asistentes eran veteranos de la Armada, el cariñoso sobrenombre con que se identifican los fans de Kiss. Adivinen quiénes eran mayoría en la noche en que Kiss participó en los MTV Video Music Awards, tocando una única canción final a la que había que esperar durante horas y horas y horas. A los fieles seguidores de Kiss que se agolparon para ver actuar al grupo en los MTV Video Music Awards 96, no les importó no estar en el Radio City. Después de todo, lo único que querían era ver al grupo que opaca a todos los demás. Aunque la actuación se vio en millones de hogares, los integrantes de Kiss se prepararon como para cualquier otro show. No solo ciudad es más importante que otra. Cada ciudad es hacer o morir. Cuando llegas a esa escena, y si estás en Oshkosh, Los Ángeles o Nueva York, tienes que darle el todo. Todo el mundo sabe que cuando llegas a ver a Kiss, vas a ver el más grande show en el mundo. Kiss utiliza más pirotecnia en cualquiera de sus shows que la mayoría de las bandas en toda su carrera, pero para la aparición en el puente de Brooklyn necesitaban aún más. ¡Suscríbete al canal!